Hace tiempo un chabón me contó que el juego más hermoso que jamás haya creado el hombre nació con la cabeza de un soldado debollado y obvio con la patada llena de rabia que le dio un soldado enemigo. El primer gol, no oficial por supuesto, se decretó al pasar la cabeza volando por entre dos árboles. Pero eso es terrible, le dije al boludo. Depende, me contestó. Terrible para el arquero, pero para el delantero fue la gloria.